Jornada de fuertes subidas en toda Europa con ganancias superiores al 2% en todos los grandes índices del viejo continente. El IBEX 35 termina con una subida del 2,4% lo que le permite afianzarse por encima de los 9.700 puntos. En medio del temor a una guerra comercial entre Estados Unidos y China, ArcelorMittal ha liderado las ganancias y se ha revalorizado un 5,4%. Le han seguido Técnicas Reunidas e Indra, ambas con subidas superiores al 4%. Todos los grandes valores del selectivo han terminado con subidas superiores al 2%. Solo tres valores han terminado en rojo con red eléctrica como el más bajista con una caída del 0,5%, aunque también en rojo Colonial y Abertis. En el continuo han destacado las caídas de Hispania. La Socimil se ha desplomado más de un 6% tras la presentada por Blackstone. Al final, sus acciones han terminado por debajo del precio que ofrece el fondo estadounidense por la Socimi. Wall Street se contagia de estas ganancias europeas y a estas horas también cotiza con subidas. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.